Hola, ¿cómo estás? Soy Juanitas de Juanitas Neybox. Qué rico que estés nuevamente con nosotros. Me emociona mucho poderte llevar a conocer el mundo de la costura. Quédate conmigo y haremos cosas maravillosas. Hazlas con pasión, con creatividad y con mucho, mucho amor. Vas a crear y vas a hacer de tus manos unas herramientas mágicas para convertir telas en muchas cosas hermosas. Bienvenidos y aquí nos vemos en Juanitas Neybox. Quédate conmigo y sígueme en el YouTube channel y los viajeros de Juanitas Neybox. Hola a todos. Hoy vamos a hacer una aplicación que se puede utilizar en una camiseta, en una toalla, en un limpión, en un pantalón que tenga un hueco y bueno, donde lo quieras poner. ¿Qué necesitamos para nuestro taller de hoy? Necesitamos uno de estos elementos para aplicar. Necesitamos un molde que lo puedes hacer en cartón o lo puedes hacer con un cortagalletas. Puede ser una estrella, un corazón, puedes armar figuras con diferentes colores de tela para que sea un pato, puede ser un pingüino o un pescadito. Así que puedes ser muy creativo en esta parte, en esta etapa. Pero si quieres hacer algo fácil y todo, coge un cortador de galletas en forma de estrella o corazón y lo vas a necesitar solamente para dibujarlo sobre el papel. Necesitamos un lápiz, tijeras, de pronto vas a necesitar el metro para que te quede centrada tu figura en la prenda o en la toalla donde lo vas a poner, la plancha y vas a necesitar tela de algodón de colores, todos los colores que quieras utilizar para tu modelo y vas a necesitar también una entretela para aplicaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que esta entretela tiene un pegante hacia un lado con papel al otro lado para que puedas poner la parte de atrás de tu tela sobre la parte corrugada y la planchas. Y de allí ya vas a poder continuar dibujando sobre este papel, recortar y quitar este papel y después adherirlo a tu toalla o camiseta. Así que bueno, comencemos. Como decíamos, vamos a planchar la entretela a la parte de atrás de nuestra tela de colores. Vamos a dibujar sobre este papel el diseño que queremos, lo vamos a recortar y de allí vamos a quitar este papel cuando tengamos todas las piezas listas y las vamos a poner encima de nuestro artículo. De allí lo que vas a hacer es plancharlo para que se adhiera y se pegue a tu camiseta, pantalón o toalla y así podemos continuar con la costura. Tienes que hacer una puntada recta, puedes hacer una puntada de la bruja, puedes hacer una puntada de cruz. La idea es que el borde de la tela quede obviamente con la puntada adherido a nuestra toalla o camiseta. Así no se nos va a deshilachar la tela y no se nos va a despegar este motivo. Cuando termines les puedes poner también adicional botones o cintas o cosas decorativas. Me encuentras muchas ideas en mi página web, en Juanitasnebox, en Facebook, en el costurero de Juanita, en Juanitasnebox. Me encuentras muy fácil en Google y bueno, todas las fotos están allí. Y bueno, cuando necesites algo no dudes en conectarte y mandarme un mensajito de WhatsApp o estar en línea conmigo o hacer una videoconferencia que estaré muy encantada de poderte ayudar con todas tus ideas. Bueno, cuídate mucho y diviértete mucho y decora tu casa con espectaculares motivos hechos por ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.